¿Qué fue lo que pasó el martes en la tarde que terminó con un fallecido? Dos personas extranjeras heridas y un oficial de la Fuerza Pública golpeado aquí en Pérez Celedón. Este fue el reporte que hizo el Ministerio de Seguridad Pública sobre la situación. Primero, se recibió una alerta de tres vehículos, los cuales transportaban en apariencia algún ilícito, que venían del sur sentido hacia Cartago por la Ruta 2. Se visualizan dos carros por el sector de San Luis, sobre la carretera Interamericana Sur por parte de la Fuerza Pública. Ahí empieza un seguimiento a distancia. En el sector de la S, por el Castillo, se instala un control de carretera con la unidad del Grupo de Apoyo Operacional. En ese momento, en el punto donde está el control, llegan esos dos carros, que al percatarse de la presencia policial, se estacionan sobre la vía pública y giran para devolverse hacia San Isidro del General. Detrás se mantenía otra unidad del GAO. En ese momento, un primer vehículo acelera e impacta a un oficial de la Fuerza Pública de apellido Jiménez, provocando que cayera en la ronda. El mismo carro también impacta a la unidad 3418. En ese momento, se realizaron varias detonaciones por parte de los oficiales, y se les da seguimiento a ambos vehículos hacia San Isidro. Por el trapiche de Nayo, en la Piedra de San Rafael, el primer carro derrapa e impacta contra la unidad 3418. Saliéndose de la carretera, el chofer se da a la fuga, y en el sitio se aprende a dos inmigrantes heridos. Posteriormente, el organismo de investigación judicial determina a un tercer extranjero en el interior del carro. Llega Cruz Roja, y a este tercero lo declaran como fallecido en el sitio. Se realiza un rastreo por la zona, logrando ubicar el primer sujeto que se dio a la fuga. Minutos después, se ubica el otro carro oscuro. Esto en el sector de la S, en el camino interno hacia Quebradas, donde se aprende al conductor y se observa varias personas ingresar a la zona montañosa, de los cuales, posteriormente, se aprende a cuatro inmigrantes. Este caso dejó a un fallecido de 44 años procedente de Uzbekistán y dos personas más de la misma nacionalidad heridas, que fueron atendidas en el hospital Escalante Pradilla, y según el reporte del Centro Médico, se encuentran estables y en observación. ¡Gracias! ¡Gracias!